Hola, mi nombre es Beto Borges. Trabajo con una organización que está ubicada en los Estados Unidos, se llama Forest Trends. Y nosotros en Forest Trends, el trabajo que hacemos es promover mercados pagos por servicios ambientales. Y en particular, mi trabajo es hacer con que existan nuevas oportunidades para comunidades locales. Una de las más importantes iniciativas que se debe hacer es crear una más capacitación social, organización social de pequeños productores. Y también en asegurar prácticas que puedan lograr la mitigación. La principal inversión, yo creo, más una vez, es invertir en la capacitación de cooperativas locales. Por ejemplo, comparar la productividad de la ganadería de América Latina con nuevas experiencias que se están haciendo en Nueva Zelanda. Es decir, invertir en asistencia técnica y, más una vez, invertir en la organización política, en la organización social de estos productores. Y además de productores familiares, es muy importante que se incomunquen también las poblaciones tradicionales, poblaciones indígenas, que aunque no estén practicando agricultura en gran escala, también ellos detienen gran parte del control territorial en América Latina. Por ejemplo, en Brasil, 15% del territorio de Brasil está sobre el control de poblaciones indígenas. Ellos detienen grandes territorios que están sobre fuerte presión de la agricultura expansiva. Entonces, es importante, además de los productores, agricultores familiares, es importante también involucrar las comunidades indígenas también en la organización. Muchas gracias, gracias por su disponibilidad, señor Martín. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.